¡Muy buenas! Soy Gata David, bienvenidos a gameplay con otra vez en serie de Grounded. A ver el capítulo anterior, a ver, no lo tengo puesto, vale, un segundito, como me dice en el capítulo anterior el poncho, vale, de la hormiga león, como estáis viendo tengo también el sombrero y los espolones, espolones, bueno, vale, vamos a llamar espolones, vale, lo tengo todo esto en el capítulo anterior como estoy comentando nada más que me dice lo que es el poncho y vi por internet que para coger lo que es el carbón necesitaba algo más porque con un poncho sólo me iba a chicharrar por lo que he tenido que hacer volver otra vez al arenero matar más hormigas león un coñazo del 15 de verdad un coñazo me cago en la leche a ver venga que en el capítulo de hoy vamos a ir a ver a Brazabot, que hora es, es buena hora, vamos a ver a Brazabot, vale, por lo del micro el chip, el chip de Brazabot, nunca me lo he dicho y después nos vamos a ir otra vez a la zona del, como se llama, a esto para conseguir lo que es el carbón in extimbo, a ver Brazabot, Casandro por donde, hasta aquí, a ver, buenos días, sí, he encontrado un chip auxiliar, ah, tres mil de ciencia bruta, démele digamos que podemos, que consigo recordar, ah, mucho mejor, pásate por la tienda de ciencias del terminal SL para ver con nuevas recetas, por favor, no me hace gracia este robot de verdad, me da mal rollo, yo creo que esta traicionado Dr. Tully, me da mil lanerí que sí, así que yo me registro aquí, a ver, sí, tengo un montón, hostia, tengo un gusto, no me ha visto yo, vale, vale, tenemos muela, no me acordaba, a ver, ahhh, vale, o sea, lo que me ha dado es lo del pegote poderoso, vale, tengo esto, esto no lo voy a hacer, lo del pegamento y esto, paso, salvo que me lo pidiera por alguna cosa, no lo voy a hacer, pues, anda, mira, pero para coger esto necesita un martillo más, más tos, yo creo que era, eh, vale, 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 bueno, entonces vamos a comprar la mierda esta, ala, tenemos, y no sé si comprar algo más, a ver, espérate, Brassabot obtiene conocimientos carnívoros secretos en el chip y te da un meneo en sus pinzas y su espátula, el aglandamiento activo de procesos moleculares y desbloqueo una mutación nueva que aumenta la salud máxima, vale, voy a coger esto, tengo experiencia más que de sobra, eh, vale, me pone nervioso este nervioso este dando vueltas por aquí, eh, y ahora lo de esto, lo de las muelas, ay, vale, sí, sí, lo justo, para la curación, uh, guay, tengo más, más vida, no, ah, no, la curación, vale, vale, me puedo hacer los pegados, pero para esto necesito, como ya he dicho, el carbón, para hacerme lo que es el horno, para poder hacerme los pegotes estos mierdas, vámonos de aquí, vámonos, a, como ya he dicho, a la zona para conseguir el carbón y el steam, pum, espérate que no quiero que se me canse esta mujer, ah, que por cierto, me voy a poner la, ah, vale, vale, ahora os cuento, me he acordado ahora, me he acordado ahora, cuando fui al arenero otra vez, vale, para conseguir, hostia, no me he fijado, ya hay unas gafas, ¿por qué estas, esas gafas miran, para allá? no lo sé, no lo sé, por qué, ah, bueno, lo que iba, eh, cuando me fui al arenero otra vez, para conseguir más, más piezas, partes de la hormiga león, me puse, el poncho, oye, me redujo un montón lo que es el calor, eh, eso sí, me lo redujo un montón, poniendo más armadura, eh, eh, está gracioso, no me gusta, pero está gracioso, me cago en la leche, el sombrero me tapa la vista, los ojos, está bien, está guapo, a por el carbón y el estibón, ala, espérate, ponte, op, a ver, ya, ya estamos, que no me interesa, desgraciado, déjame tranquilo, vale, me ha dejado tranquilo, ah, espérate, espérate, pues eso, me puse el poncho, y no me ha chicharraba tanto, y también, la mutación, esa, vale, la tengo, vale, la tengo puesta, no me acordé de quitarmela, no me acuerdo de quitarla, no me acuerdo de quitarla, me quemo, bueno, si me quemo, si me quemo, ala, otra vez, déjame desgraciado, joder, que visión ha pesado, de verdad, que visión ha pesado, yo solamente quiero coger carbón, y next thing, ala, otra vez, ala, 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 desgraciado de mierda, a shisharrate desgraciado, este no se quema, seguro, me quemo yo, el bicho no, y sigue, y sigue, este que utiliza pila, ala, ahí hay otro, cógeme ahora, venga, cógeme, desgraciado de mierda, nada, toma por culo, ah, que asco de bicho, de verdad, a ver, espérate, a mirar el carbón y el steam, loco yo no sé, y next thing, boom, trozo de carbón, y next thing, boom, voy a coger todo el que pueda, vale, porque como no sé, cuánto voy a necesitar, uy, come, 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 hostia, claro, ese tiene dos pelotes ardiendo al lado, venga, quítatelo, ni con la armadura, están, eh, estaré, no, vente, dice que ahí, será desgraciado, no podría salir rodando, ¿verdad? no, 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 se tiene que quedar allá arriba, pedazo de mierda con pata, bueno, no tiene pata, es una piedra, pero bueno, no, 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 no se puede poner más cerca, ¿verdad? no se podría poner más cerca, madre mía, venga, uy, espérate, a ver, ahí, ah, vale, tesorito, ya, bueno, vale, no, yo me esperaba algo más, bueno, ¿qué mía espera? ¿billete? a ver, ah, tenía yo curiosidad por las aguas estas, me asisarraré, ¿qué me está dando? las aguas rejuvenecedoras de una fuente termal natural de San cura, ¡hostia, que toco duro, ¿qué dice? hostia, qué guapo está esto, ¿no? sí, Johnny, Johnny Montero me lo dijo, creo que sí, me dijo algo del agua, no me acordaba, hostia, qué guapo, qué bueno, a ver, espérate, uy, está guapo, un poquito, pero estamos a cambiar la iluminación, o el mejor disolador del día, a ver si, así, así, está guapo, usa claridad demasiado, me parece a mí, ¿no? dándome un bañito, las aguas termales, vale, a ver, ¿qué pasó? no, me voy a entretener mucho más, ah, ahí no hay pelote, no, 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 que mate desgraciado, y me deja tranquilo, oh, me ha curado, ah, vale, que te cura progresivamente, guay, guay, no me voy a dar cuenta yo de eso, y nada, que sigue, ah, ahora otro, oh, 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 que guapa la foto, ah, que lástima se ve, oh, oh, pero que dice, está guapísima, tengo miniatura, tengo miniatura, oh, así, 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 oh, ya sé que no se me ve la cara, ya lo sé, pero está guapísimo esto, eh, tengo miniatura, ah, vale, a ver, que me quemo, 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 hostia, joder, como quema esto, no, vale, ya hemos llegado aquí, me voy a poner la armadura, hostia, como, que se, ya no sé yo ni como coger aquello, eh, porque me ha sisarrado, pero bien, es que los del juego son un poco cabroncete, vale, te ponen los, las piedras rodeadas de los pelotes estos gordos, o sea, te tiene que ser una venda, para que no te mate, te tiene que ser una venda, para que no te mate, hercalo, muerto, a ver, esto es un poco puñetero, eh, porque nada más que te deje, coge, un par de, de piedra, que me deje, ay, que me estoy coge, le estoy cogiendo a los bichos estos de las motos, ah, hostia, espérate, ay, espérate, 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 que me acabo de acordar, me he acordado de que, a, Rodrigo, creo que era, otro suscriptor, me dijo que por aquí había un saco, que tiene una katana adentro, un saco, no, aquí no he visto yo saco nunca, pero bueno, no, no te está echando buscando, tú tranquila, chiquilla, no, ahora sí te está echando buscando, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, por ahí se puede subir, ¿no? ¿o no? probaré por las piedras estas, aunque yo diría que se puede subir, ¿en serio? ¿se puede subir por aquí? aquí no ven, yo sabía, ah, ¿este será? sí, otro saco no hay, ahora sí voy yo muy a pelo, pero no sé yo en qué lado está, ¿me estoy quemando aquí? ¿en serio? ¿por qué me estoy quemando ahí? no lo sé, ¿en qué parte? me digo, hay una katana en, ah, amigo, ahí está la katana, vale, 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 tengo una muela, ¿me estoy quemando? ¿en serio? ¿por qué? ah, porque está al lado de, de la mierda esta, ¿no? muela del ese, y arriba me pareció ver algo, ah, es un boquete, ¿no? pero el boquete ese por algo tiene que estar ahí, uy, espérate, espérate, que me quemo, 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 espérate, ahí he visto yo, vamos a ver lo que podemos encontrar, hostia, pero me voy a ver si se hará, me voy a ver si se hará bien, ¿no? ¿qué ha pasado? hay un lucho que empieza aquí, ¿qué secreto? no, dominar el secreto, no lo entiendo, ¿qué tengo que hacer? ah, hola, dominar el secreto, es que no lo entiendo, ¿qué tengo que sobrevivir o algo? no, no lo pillo, ¿que están atacándolo? ¿que se cargan la katana? ¿en serio? eh, no sé, ¿que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo otra vez, que me quemo otra vez, ¿se la han cargado? me han cargado la katana, creo, ¿no? ah, no sé, ¿qué ha pasado, eh? ah, joder, que sucho, que me creía que me iba a guardar en el culo del mundo, espérate, lo tengo todo, ¿verdad? tengo el carbón, tengo esto, esto, vale, hostia, pero, vale, tengo la katana esa, pero no sé, no sé, a ver, entonces voy a hacer una cosa, voy a intentarlo otra vez, ¿vale? voy a intentarlo otra vez, ¿vale? creo que nos atacan, ¿a nosotros o a la espada? ¡Uy, que me quemo, 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 sí, 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 tranqui, 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 se ha quedado un bicho de esto ahí, y se parte, no es digno del secreto de la espada, voy a probar, no creo que las bombas le hagan nada, ¿vale? no, dominar el secreto, pero, el secreto es, que nos la revienten, ¿por qué es tan lento? ¡Ah! me ha dado, 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 ... ... ¡Hostia, hay unos cuantos, ¿no? ¡Hala! Y encima me revienta a mí. ¡Hala, para nada! Nah, no he hecho nada. Vale, paso, ¿eh? No, no, no puedo. Necesitaré armas más fuertes o algo así, porque para coger la mierda esa no vea. Vale, a ver. Pues nada, ya tenemos el pegote poderoso. Me faltan las glándulas de ebullición. ¡Ay! ¿Llego o no llego? Sí, sí, sí. Vale, vámonos para la entrada. Voy a dejar... Sí, voy a pasar ya. Me gustaría llevarme la katana, porque esa tiene que ser gorda gorda. Pero como que no me deja, ¿vale? No tengo armas bastante como para poder hacer nada contra eso. Por lo menos ya he cogido algo de lo... Vamos, algo no. He cogido lo que necesitaba, que era lo que... Es el carbón en este... ¡Bum! ¡Ay! Pero de todas maneras no me puedo hacer el horno. Bueno, tenemos una parte. Qué trabajito me ha costado, ¿eh? Pues lo dicho, me voy a ir para casa. Ya en el próximo capítulo, lo que voy a hacer fuera de cámara es conseguir más glándulas de la mierda esta para poder hacerme el horno. Poder hacer el pegote poderoso y hacer las armas más potentes, ¿vale? Y lo voy a dejar aquí ya, ¿vale? Si alguien sabe cómo puedo coger la katana esa, que me encantaría, ¿eh? Ir con una katana, lo que sea, seguramente será dos manos. Pero bueno, si alguien lo sabe, que me lo diga. ¡Johnny! Ya sabe, damos otro tip. ¡O Rodrigo! Bueno, lo dicho, les voy a dejar el capítulo aquí. Ya sabéis, si os gusta, dadle a like, compartid, suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós!